En esta presentación, continuaremos elaborando un estado de flujos de efectivo utilizando el método indirecto, enfocándonos en los ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Así que esta va a ser la información que vamos a utilizar. Tenemos el balance general comparativo, el estado de resultados agregó información, tomamos este balance general comparativo para crear nuestra hoja de trabajo. Así que aquí está nuestra hoja de trabajo para los dos períodos de tiempo. Esta es la diferencia. Básicamente, estamos buscando encontrar un hogar para todas estas diferencias. Lo hemos hecho con efectivo, y lo hemos hecho con una diferencia en las ganancias retenidas. Así que aquí está el efectivo, aquí está el ingreso neto, la diferencia en las ganancias retenidas. Tendremos que ajustar el resultado neto en breve, o al final del problema. Vamos a echarle un vistazo a eso. Haremos un ajuste para ello. Ahora vamos a encontrar la diferencia para todo el resto de estos. También tenga en cuenta que, por supuesto, el efectivo va a ser el cambio en efectivo será nuestro número de referencia. Vamos a recalcular esto. Pero es bueno saber dónde estamos terminando. Así que esto es algo así como que, aunque está en la parte superior de nuestra hoja de trabajo, ahí es donde queremos terminar encontrando un hogar para todo lo demás. Así que ahora vamos a echar un vistazo a los ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Así que este va a ser el tipo de cosas que miramos en el estado de resultados, y vamos a decir que estas son actividades no monetarias, lo que significa que los ingresos se calculan como los ingresos menos los gastos y el flujo de caja. Si estuviéramos en una base de caja, estamos buscando aquellas cosas que están en el estado de resultados que no están relacionadas con el efectivo. Una de esas cosas siempre va a ser la depreciación. Así que diremos que la depreciación no está relacionada con el efectivo. Ahora, de nuevo, cuando hacemos eso, nos estamos alejando de nuestra configuración normal aquí, que es que estamos tratando de encontrar un hogar para todos estos artículos, todas estas diferencias. Y si empiezo a volver a la cuenta de resultados y a sacar información de la cuenta de resultados, sin reconocer cómo se relaciona con un cambio en las cuentas del balance, entonces no voy a poder conciliar de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en la depreciación en términos de un cambio en estas cuentas de balance? Bueno, debería ser el cambio en la depreciación acumulada, que comenzó en 95.000 subió a 110.00750, siendo la diferencia de 15.00750. Se podría pensar que ese sería nuestro cambio en la depreciación con el que tendríamos que tratar aquí. ¿Por qué? Y fíjate que la depreciación haría lo que pensarías. Diríamos que los 10.500-10.0004.500 tendríamos que volver a sumar la depreciación. ¿Por qué añadiríamos la depreciación? Porque no es una actividad relacionada con el dinero. Está incluido en este ingreso neto, pero redujo el ingreso neto y no tuvimos ningún flujo de caja. Por lo tanto, debería aumentarse si vamos a volver a si vamos a pasar de un ingreso neto a una base de efectivo, y si estamos comenzando ese ingreso neto que es demasiado bajo por esta cosa no relacionada con el efectivo, entonces tenemos que agregarlo de nuevo. Así que vamos a volver a añadir en el 15.00750. Ahora va a haber un problema aquí, y ese problema es que esto, este 15.00750 no es lo que está en el estado de resultados. Porque si compruebo esto, vuelvo a la cuenta de resultados y digo, ¡Mim, la cuenta de resultados está aquí! La depreciación es de 38.600, lo que no representa el cambio que estoy viendo. Pero si recojo estos 38.600 ahora mismo sin reconocer cómo encajan en este cambio, entonces nunca voy a llegar a un punto de reconciliación. No voy a ser capaz de averiguar cuál es la diferencia. Así que lo que voy a hacer aquí es empezar con este 15.00750. Vamos a poner eso ahí y decir que ahí es donde vamos a empezar. Y voy a reconocer que vamos a tener que ajustar algo. ¿Qué vamos a tener que ajustar? Probablemente vamos a tener que ajustar que hubo una venta de equipos o algo así. Así que podíamos hacer eso, ahora que yo podía. Lo que no quiero hacer es poner la depreciación y no conciliar la diferencia, no llegar a estos 15.00750, podría dejarlo aquí ahora, que es lo que vamos a hacer, y volver a ello más tarde, y averiguar cómo desglosar eso tarde en un momento posterior cuando hagamos esos ajustes. Eso es lo que recomiendo, porque será más fácil para nosotros descubrir que todas estas otras casas se equilibran, y luego hacer los ajustes que necesitamos. O podemos revisarlo ahora y averiguar cuál es la diferencia, entre lo que está en el estado de resultados. Y aquí probablemente sea una venta o desechable de equipo, o varias piezas de equipo. Y luego tendremos que dividir este número entre varios componentes. Ahora, para hacer eso, va a ser un poco complejo, porque podría haber un préstamo de por medio. Puede haber otras cosas involucradas, que aún no hemos establecido aquí en nuestro estado de flujos de efectivo. Esa es otra razón por la que recomendaría primero encontrar un hogar, para estos el hogar más probable, y luego reconocer y decir, mmm, voy a tener que arreglar eso. Voy a tener que desglosar eso, en lugar de solo poner números aquí. Son correctos para la depreciación, pero no representan este cambio aquí en nuestra hoja de trabajo, y, por lo tanto, no terminará con el cambio en efectivo. Así que tenemos que asegurarnos de que estamos representando los cambios aquí, para que terminemos en el lugar correcto. Así que nuestro objetivo ahora, es que vamos a poner este cambio aquí, y vamos a reconocer que está mal, y luego vamos a llegar al final de esto, y decir que debe haber sucedido que tuvimos una venta de equipo, y luego vamos a volver y hacer los ajustes de una manera sistemática. Ahora, la otra cosa que va a ser un ajuste aquí, a menudo, si miramos el estado de resultados, es que a menudo va a haber una ganancia o pérdida en la venta de equipos aquí. Ahora bien, ese va a ser otro elemento que ha afectado a la utilidad neta, pero que no queremos tener en la sección operativa. Por lo tanto, normalmente no queremos incluir la pérdida en la sección operativa, porque el efectivo que recibimos o en la venta de equipos normalmente se destinará, a las actividades de inversión. Así que, de nuevo, sabemos que vamos a eliminar esa pérdida, pero es otro de esos componentes que no tenemos aquí, no tenemos un cambio, por lo que vamos a tener que hacer ese ajuste. Es probable que estos dos estén relacionados, la depreciación y la pérdida probablemente estén relacionadas y algunas enajenaciones de equipos, o algunas ventas de equipos, y tendremos que lidiar con esos, pero será más fácil lidiar con ellos al final. Así que lo que voy a hacer ahora es reconocer que hay una pérdida en la venta, probablemente algo a lo que voy a tener que volver y hacer un ajuste. Probablemente va a ser algo que va a implicar la depreciación que vamos a ajustar al mismo tiempo, y posiblemente algunas otras cuentas, como Mike solamente, con las que tenemos que lidiar a disposición. Así que lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta que vamos a poner esta línea de pedido aquí. Recuérdanos a nosotros mismos que vamos a volver. No vamos a poner la cantidad aquí ahora, porque no sé exactamente cómo representa estos cambios. No sé exactamente cómo se relaciona con estos cambios. Sé que tiene algo que ver con que estos 15,750 no coinciden con lo que está en el estado de resultados por depreciación, depreciación acumulada versus gastos de depreciación. Pero no sabemos exactamente qué es eso, y probablemente sea un poco más complicado, y afecte a más componentes del flujo de caja de lo que hemos establecido ahora. Por lo tanto, sería más fácil para nosotros diseñar todos los componentes, y luego desglosar este cambio en sus componentes observando la entrada del diario y la actividad.